¿Listo? Gracias. Bien, buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Sería en este caso la cuarta sesión de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, en esta ocasión colegiada con servicios públicos municipales, salud, prevención y combate a las adicciones y desarrollo sustentable. Bien, pues, una vez más bienvenidos. Vamos a pedirle a nuestra secretaria que dé lectura, por favor, al orden del día. Vamos al punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. El ciudadano Ramón González González. Presente. El ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. La ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlen Marieta Alvarado. Alvarado. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Le informo, presidentes, que hay quórum. Son 14 de 14 ediles. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues una vez verificado que existe quórum, declaramos abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella tomemos. Declaramos iniciada a las 10 de la mañana con 18 minutos. Así es. Continuamos. En el punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. En el punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, turno de comisiones e iniciativas relacionadas con el oficio OF-CPL-S-N-LX-63-21 de fecha 25 de noviembre del 2021, suscrito por el secretario general del H punto Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 16 guión 63 guión 21, a través del cual formula un exhorto para que se construyan y o mejoren centros de control animal y se promueva la cultura de protección y cuidado de los animales de compañía. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Muy amable. Está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con el mismo, sirvan manifestarlo levantando su mano. Gracias. Muy amable. Por unanimidad se aprueba la orden del día. Pasamos al punto número 3. Punto número 3, turno de comunicaciones e iniciativas. Es relacionado al oficio OF-CPL-S-N-63-21 de fecha 25 de noviembre del 2021, suscrito por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 16 guión 63 guión 21, a través del cual formula un exhorto para que se construyan y o mejoren centros de control animal y se promueva la cultura de protección y cuidado de los animales de compañía. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Muy amable. Vamos a pedirle a nuestra secretaria que textualmente nos lea el acuerdo legislativo, de acuerdo a cómo nos llega en el oficio. Y luego, si no hay inconveniente de su parte, vemos el fundamento legal en el cual se basa el Congreso para hacer este exhorto. Acuerdo legislativo único. Instruyase al secretario general de este poder legislativo para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita el presente acuerdo legislativo a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a la Secretaría de Salud, así como a los 125 municipios, todos los, todos del Estado de Jalisco, para que de forma coordinada analicen la viabilidad de crear centros de control animal o, en su caso, detenerlos, buscar mejorar las condiciones de los mismos aunado a implementar campañas de cultura y concientización sobre la protección y cuidado de los animales de compañía. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Muy amable. Les comentaba, si no hay inconveniente de su parte, le damos lectura a lo que nos señala la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, ¿sí?, en relación con este tema, para ver nosotros qué acuerdo tomamos en nuestras comisiones, de acuerdo al exhorto que nos hace el Congreso. Si no hay, sí, perdón. No, gracias, Lick. Nada más, este, en ese escrito que nos manda el Congreso, pues ahí dicen los razonamientos y el fundamento de los diputados, el por qué quieren que los municipios legislan a favor de los animales. Escuché hace un momento, Arturo, decir que la ley, y sí, la ley nos obliga a nosotros como municipio a darles un cuidado. ¿Es lo que va a leer, Lick, o va a leer todo lo que dijeron los diputados? No, nada más lo que dice la ley, sería, nada más el fundamento legal, sino los antecedentes, pues con base en ello, ellos ya dictaron el acuerdo, lo que dice la ley, para que nosotros veamos, ¿sí? Muy bien, pues le pedimos, por favor, a nuestra secretaria que nos lea, por favor. Ok, artículo número cuarto, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el ejercicio de las siguientes facultades. Uno, celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales y municipales para la generación de políticas públicas en materia de protección animal, así como para el cumplimiento de los ordenamientos en materia. Dos, la promoción de información y difusión que genere una cultura cívica de protección a favor de los animales. Tres, promover la colocación de animales que se utilicen en espectáculos circenses dentro de lugares apropiados para su debida preservación y conservación. Cinco, cuarto, presentar denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente cuando se detecten violaciones a las leyes federales de la materia. Quinto, elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado la norma técnica estatal que establezca las especificaciones para la instalación y operación de albergues de animales domésticos. Sexto, los demás que le confieren a esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. Continuamos, artículo sexto, corresponde a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Vigilar que el manejo de animales se realice en condiciones que no afecte su salud. Dos, expedir la licencia sanitaria e inspeccionar los establecimientos donde se realice la cría, atención veterinaria, venta y adiestramiento de animales o cualquier otro donde se utilicen o aprovechen animales para cualquier fin lícito. Tercero, la regulación y el control sanitario de establos, granjas y demás establecimientos de cría o explotación de animales. Cuarto, la creación de los centros de control animal en coordinación con los ayuntamientos. Quinto, realizar campañas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas y de esterilización. Sexto, vigilar que cuando se lleven a cabo sacrificios humanitarios de animales, investigación científica, así como campañas de esterilización de animales, éstas se realicen de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, así como los ordenamientos en materia de protección animal. Siete, presidir el Consejo para la Atención y Bienestar de los Animales del Estado de Jalisco. Ocho, los demás que esta ley y las demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieren. Artículo número ocho, corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes facultades. Uno, la celebración de convenios de colaboración con las autoridades estatales y federales, con los sectores social y privado, asimismo con las organizaciones dedicadas a los animales, con el objeto de brindar cuidado y protección de los animales. Dos, crear y operar el padrón de asociaciones protectoras de animales y de organizaciones sociales dedicadas al mismo objeto, como instrumento que permita conocer su número y actividades que realicen, así como para que participen en la realización de las tareas definidas en la presente ley. Tercero, asistir de manera voluntaria con voz a las sesiones de Congreso. Cuarto, suscribir convenios de coordinación con las organizaciones ciudadanas dedicadas a la protección a los animales para el desarrollo de programas de educación y difusión en las materias de la presente ley. Quinto, crear y operar los centros de control animal en los municipios. Sexto, intervenir en los casos de crueldad en contra de animales, en el rescate de los especímenes maltratados y en la aplicación de las sanciones que correspondan. Séptimo, proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la presente ley. Octavo, autorizar e inspeccionar lo relativo a la cría, venta de animales y sus productos, atención médica, adiestramiento, así como cualquier otra actividad o establecimiento relacionado con el apoyo, uso o aprovechamiento de los animales. Noveno, aplicar en su caso las normas oficiales mexicanas relativas a la recolección, sacrificio, transporte y disponer de materia adecuada de los cadáveres de los animales y aquella que tenga relación con los objetivos de esta ley. Diez, promover la participación de las personas, las asociaciones protectoras de animales y las organizaciones sociales, los institutos académicos y de investigación en las acciones relacionadas con la protección y cuidado de los animales. Once, controlar el crecimiento de las poblaciones de aves urbanas, empleando sistemas inofensivos o reubicarlas cuando resulte necesario para evitar que causen problemas a las estructuras, edificaciones, obras artísticas y demás análogas en las áreas públicas. Doce, controlar la formación de poblaciones federales mediante estrategias que no provoquen sufrimiento en los animales para evitar daños en las personas, casas u otros animales. Trece, la autoridad municipal competente deberá asegurar que en el otorgamiento de licencia o permiso para la instalación de circos se acredite que no exhiban o utilicen ningún animal para la ejecución de los espectáculos. Presentar denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente cuando detecte violaciones a las leyes federales en materia. Quince, autorizar la instalación y operación de albergues de animales domésticos previa verificación de que cumplan con la norma técnica en materia, así como inspeccionar periódicamente que se cumplan con la misma. Integrar y actualizar anualmente el registro municipal de albergues de animales domésticos y las demás por disposición legal le corresponden. El artículo 26, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus facultades promoverán mediante programas y campañas de difusión la cultura de cuidado y protección a los animales. En el artículo 27, la Secretaría, en coordinación con los municipios, impartirá cursos, talleres de capacitación y actualización en el manejo de animales. Aunado a las facultades antes expresadas, es primordial señalar en la misma ley, destaca lo siguiente. En el artículo número 50, los centros de control animal serán públicos y se destinarán a la atención, protección y cuidado integral de animales domésticos, así como aquellos que realicen acciones análogas dependientemente del municipio en el que se encuentren. Los municipios deberán promover el establecimiento de centros de control animal. Artículo 51, los centros de control animal tendrán los siguientes objetivos. Funcionar como refugio de animales domésticos abandonados. Dos, llevar a cabo campañas de vacunación antirrábica. Tres, desarrollar un programa permanente de esterilización. Cuatro, proporcionar atención veterinaria a bajo costo. Cinco, impartir cursos para fomentar la cultura de protección a los animales, especialmente a las niñas y a los animales. Sexto, expedir certificados de salud animal. Séptimo, contar con instalaciones para el servicio de sacrificio de animales. Y los demás que sean afines a los objetivos de esta ley. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Gracias, muy amable. Bien, pues esto ya escucharon lo que nos dice la ley en relación con este tema. Creo que una copia de esto se nos entregó cuando se nos turnó a las comisiones, en la sesión plenaria en la cual se turnó, ahí nos entregó. No sé si haya comentarios en relación con esto, propuestas para el acuerdo que nos están pidiendo aquí. No sé quién de ustedes quiera comentar algo. Le damos la palabra a Arturo, regidor Arturo. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, con su permiso. Bueno, pues sí, hacer referencia de que el exhorto que manda el Congreso del Estado, primero decir que son de alguna manera, son de alguna manera con, tienen el carácter de solicitarnos que le demos atención a estos asuntos, no son mandatos ni nada por el estilo. Pero, de acuerdo al fundamento legal y lo que acabamos de escuchar, pues es de total competencia que los municipios debemos de dar atención a esta problemática de salud animal y de, sobre todo también de evitar el maltrato a las mascotas de los ciudadanos del municipio. Entonces, pues yo creo que esta reunión nos va a servir para, primero, que quede bien claro que es de nuestra competencia, darle la atención y luego definir qué áreas son las que tienen que realizar. No sé, debe de haber algún programa, un proyecto o no sé si ya exista y qué tipo de atención se esté dando para cumplirlo. Y, pues, nosotros como comisiones, pues, ser facilitadores y apoyar para que se le dé el cumplimiento a la ley, buscando siempre, pues, la participación de los ciudadanos, que afortunadamente en Tepatitlán hay varias organizaciones que, de alguna manera están dando atención o están preocupados y ocupados en estas actividades. Y también tenemos instituciones como la Universidad de Guadalajara, a través de Cualtos, que también puede, de alguna manera, apoyar estas acciones. Y, pues, también debemos de coordinarnos con realmente el de mayor nivel jerárquico en esta, en la materia esta, que es la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y también la de Secretaría de Protección al Medio Ambiente. Entonces, pues, ojalá haya propuestas y nos pongamos de acuerdo. Primero, saber, yo creo, cuál es la situación que vivimos en nuestro municipio, qué áreas está dándole atención y luego de ahí partir para hacer propuestas para mejorar y darle causa a este exhorto del Congreso. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor Arturo. Le damos la palabra al regidor Francisco. Buenos días a todos y a todos. Yo quiero, además de lo que menciona el regidor Arturo, tomar tres puntos. El primero es, en este acuerdo, si nosotros desmembramos el acuerdo, lo que nos solicitan es puntualmente analizar la viabilidad. Eso es lo que necesitamos o lo que nos pide el Congreso. Analizar la viabilidad e implementar campañas de cultura y concientización. Entonces, yo creo que nos podemos enfocar en lo que realmente nos pide el Congreso, además de las competencias que tenemos que llegar a crear un centro de control animal. Pero el primer paso, pues, es este análisis de la viabilidad, ¿no? Porque puede haber otras alternativas para cumplir el objetivo de la ley. Entonces, en torno a eso, a mí me gustaría proponer dos etapas. En dos etapas, un proyecto, ya que hemos escuchado que hay intenciones por parte del Ejecutivo de la creación de un centro de control animal, pero me gustaría que tanto la comisión y los regidores se involucraran en la parte de la creación de ese proyecto para que podamos verlo a corto, mediano y largo plazo. Hay muchos proyectos que terminan siendo de tres años, ¿no? O que la administración con la administración van cambiando. Entonces, en una primera etapa, como lo menciona el mismo acuerdo, hay tres partes involucradas. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Salud y el municipio, además de las sociedades y de las instituciones. Crear una mesa de trabajo, esa sería una primera propuesta, crear una mesa de trabajo o incluso un consejo, como de estos tantos consejos consultivos que tenemos, para poder comenzar a ver este análisis y este proyecto, pero que se quede institucionalizado, ¿no? Que no solamente pasemos la bolita. Y en una segunda etapa, pues que se comience a tallar el lápiz en conjunto con este consejo, el proyecto de los centros de control animal, que se analice su costo-efectividad. Digo, no, no podemos hablar de costo-beneficio porque estamos hablando de vidas de animalitos, para llegar a la viabilidad y que se plantee en las etapas de corto, mediano y largo plazo para que sea sustentable un proyecto de estos. Porque a final de cuentas, si la ley dice que nos toca crear y operar, esa operación, pues conlleva recurso económico también, ¿no? Y va a conllevar profesionistas de la salud animal y va a llevar un gasto que lo podemos hacer nosotros a través de convenios para poder pensar en un hospital público veterinario a largo plazo, pero necesitamos crear este proyecto o construirlo, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación, mi visión de lo que podríamos contestar respecto al acuerdo que se nos turno. Muchas gracias. Muy amable. Sí, regidora Susana tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias. Existen asociaciones en Tepatitlán y no es para nadie desconocido, sobre todo los que andamos en este ambiente. Por una parte, la exigencia de la población que tiene especial interés es de enfocarse en el trato digno a los animales, que estamos, esa exigencia por una parte de la iniciativa privada, de la iniciativa suyodadana y también de lo que nos toca en el municipio, creo que estamos a tiempo de empezar a pensar a largo plazo para crear un centro integral de atención a los animales, sobre todo los de compañía, como lo marca la ley. Y resaltar que, pues, no es por gusto de cada uno, sino porque la ley desde hace mucho tiempo ahí está. Y sí, como gobierno, hemos dejado de lado el hecho de atenderlos como marca la ley, de atender el asunto como marca la ley, con un centro de control digno, con el apoyo a las diferentes asociaciones, grupos o personas, ya sea que estén integrados de manera formal o no, pero sí es necesario ya que nos pongamos a trabajar y aportar para poder llevar a cabo esto. Mi propuesta es que sí, le demos para adelante pensando en esto. Gracias. Gracias. Sí, me quedo. Bueno, buenos días. Este, bueno, yo por ahí se me quedó artículo 50, control de los animales, se da responsabilidad del municipio, algo así se leyó. Como dice el regidor Francisco y la regidora Susana, este, es un problema de corto, de mediano y de largo plazo, el cual se tiene que empezar a analizar y a resolver. Este, hay dos cosas. Las campañas de concientización sería una, como dice el regidor Francisco, que sería muy buena para todas las personas que tienen mascotas en su casa, este, para concientizarlos a que los esterilicen, que los cuiden y demás para que después no dejen un perro en situación de calle. La campaña incluso, o sea, tenemos aquí universidades que tienen que hacer servicio social, o sea, se puede hacer un convenio de colaboración con las universidades para que, a través de los prestadores de servicio social, este, en conjunto con el ayuntamiento y quizá, por qué no, algunas empresas conseguir patrocinios, no sé, camisetas, playeras, para hacer la campaña de concientización en lo que es en los hogares del municipio. Pero tenemos el otro problema, que es los problemas, los perros que ya están en situación de calle y que son bastantes, ¿sí? Nosotros, a través de campaña, se puede concientizar al ciudadano, el que tiene su mascota en su casa para que deje de reproducir más animales y dejarlos en la calle o demás. Pero los que ya están en la calle se reproducen solos. Ese es otro tipo de campaña. Los que ya están en la calle, tenemos aquí en el municipio asociaciones que se dedican a esterilizar perros, a adoptar un, o sea, se puede seguir apoyando a esas asociaciones para que crezcan y fortalezcan y su atención sea más alta. O sea, si tienen capacidad, no sé, para esterilizar o recoger 100 perros al mes, no sé, fortalecer tal vez esas o crear, como dice la regidora Susana, a largo plazo, un espacio más amplio porque según lo que tengo entendido con el regidor de ecología, ya no hay espacio en la perrera municipal, está a tope, ya no hay capacidad y los perros en la calle se siguen viendo. Aparte que los perros, aparte de que están en la calle, pues nos generan otros problemas, como en el municipio, que es el problema de la basura. O sea, en tanto no cambia el sistema de basura, de recolección, el sistema de recolección aquí, los perros siguen en la basura, siguen generando desastres en la basura, siguen regándola. O sea, es como un círculo vicioso que resolviendo una cosa, incluso abona y ayuda a otro, que es el aseo público. Es cuando. Gracias, regidora Mireya. Dio la palabra el regidor Oscar Ornelas. Es tan amable. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, comentar y abonando a lo que ya mencionado en esta comisión, comentar que el problema del control de los perros es un problema actual, real, en el cual urge ponerse a trabajar para buscar soluciones a corto plazo, porque el problema está ahí. Si hay interés del Ejecutivo, de una vez por todas, buscar la solución integral, pues hay que aprovecharlo y hay que ser nosotros que busquemos los mecanismos para hacerlo. Dejar la solución a dependencias estatales o federales no funciona, porque ya estamos viéndolo. Tenemos que buscar la solución nosotros, porque aquí vivimos. Basta con irse a algunos fraccionamientos de la misma cabecera municipal, y estoy seguro que las delegaciones y el problema ahí está. Entonces, sí tendremos que buscar, como bien lo comentaban algunos regidores aquí, las formas y los modos, pero tenemos que darle velocidad a este asunto. Por donde yo vivo, en su casa, por ejemplo, he contado 30 perros de calle tranquilamente, y algunos ya, algunas perros ya embarazadas. Entonces, ese es mi comentario de que ya es actual y hay que, con perdón, hay que ponernos a trabajar y activarnos en este asunto. Y vuelvo a comentarlo y aprovechar el buen, o las ganas que tienen los ejecutivos de trabajar en este asunto. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Oscar, cedemos la palabra a la regidora Karina González. Muy buenos días, muchas gracias. Pues de mi parte, y como presidente de la Comisión de Educación, me gustaría proponer que un punto clave que nos pudiera ayudar a corto plazo es en la educación, que se haga algún tipo de campaña donde se imparta talleres, conferencias, charlas, desde los niños de preescolar, hasta si se pudiera dar el caso en las universidades, porque creo que de esa manera podemos concientizar mejor, porque sabemos que un niño transmite más lo que escucha, lo que ven, lo que saben, a las familias. Entonces, yo propongo que en las escuelas se imparta, como se está impartiendo el taller de movilidad y estas cuestiones, se imparta algún tipo de conferencias, charlas, como lo menciono, ya checando qué dependencias lo que platicábamos de hacerlo en colaboración con convenios que podemos ejecutar. Gracias. Gracias. Le cedemos la palabra a la regidora Beatriz Plasencia. Buenos días. Este, miren, yo creo que el trabajo sí lo estamos haciendo, solamente que falta ordenamiento, porque realmente las campañas se hacen, realmente las esterilizaciones se hacen, todo se lleva a cabo, pero sí ocupamos ordenar. En la dependencia de ecología, este, el jefe de ecología tiene un programa o tiene a una persona que esa persona va a escuelas, da charlas de concientización, de medio ambiente, tiene, es de cultura ambiental, pero aquí lo que falta, yo digo, es ordenamiento y ya sobre de eso, nosotros que sí estamos haciendo las cosas, solamente el paso uno, dos, tres, y así podremos llevar el buen trabajo que se requiere. Es cuanto. Bien, muchas gracias. Sí, le cedemos la palabra a la regidora Mireia. Ahorita le comentaba la rectora Karina, la rectora de aquí, de las campañas que se hacen a la de las campañas, y no tenemos el recurso personal para hacerlo. Sí, si les habíamos presentado, si les habíamos presentado, que si están haciendo las campañas, que no están llegando con eso, como dice la regidora, la rectora de aquí, podemos avanzar en la escola de aquí, si no se, si consiguen un convenio, insisto, con la web, el servicio social, ecología, los capacita, los capacita, para que ellos puedan asistir a las escuelas, porque los sí, si no están asistiendo las escuelas, pero no, la ley de las comunidades, ¿qué hay? ¿Son tres escuelas? ¿Cómo vamos a volver a todas las escuelas? Sería, podría ser a través de que ecología capacite a un grupo de servicio social exclusivo para esta campaña y sea intensa en todo el municipio y a través de ellos poder lograrla. Yo creo que el impacto en el tema económico no sería fuerte, sería algo mínimo, pero el impacto social podría ser muy bueno. Es cuando. Perdón, si le cedemos la palabra al regidor Francisco. De hecho, yo creo también es muy cierto lo que dice la regidora Betty. Se están haciendo muchos esfuerzos aislados. Yo creo que ese sería el problema. O sea, de que si una campaña por parte del municipio que a lo mejor alcanzamos a esterilizar 50 animalitos al día o por campaña y podemos ir a una escuela por día o dos escuelas y luego del otro lado están las asociaciones que también esterilizan a lo mejor 50. Entonces, yo creo, digo, por eso retomo lo que proponía de la creación de, no quiero llamarle consejo porque luego los consejos se sienten como si fueran comisiones, ¿no? Sino mesas de trabajo donde todos nos sentemos y digamos a ver universidades, ¿qué traen? A ver, escuelas, ¿qué traen? A ver, la Secretaría de Salud porque el tema, la ley lo dice, el tema antirrábico es de la Secretaría de Salud y el tema de esterilización que el municipio le entra es para tratar de alcanzar más pero creo que estamos desorganizados el tema de, como decía la regidora es tema de orden yo también creo, es o si se crea un consejo el que podamos incluso hasta reglamentar donde tenga una voz y voto las universidades voz y voto las asociaciones pero sí que quede claro que es un consejo de trabajo no de liberación sino que tenemos todos que llegar a acuerdos y ponernos la meta de decir si el primer año no podemos hacer el centro de control pero lo que sí podemos es fortalecer lo inmediato como dice la regidora Mireia que las campañas pues realmente no te exigen mucho costo y que son soluciones inmediatas pero yo creo que sí que andamos como pollos despespuesados dicen ahí las abuelas todos por todos lados por las ganas de hacer pero esas ganas de hacer nos lleva a que todos choquemos entonces yo creo que necesitamos hacer algo que nos ponga a todos sentados en la mesa y que en esa mesa se tomen los acuerdos para que el gobierno tenga la información es cuanto gracias regidor francisco cedemos la palabra a la regidora susana si yo creo que debemos de partir de la información real que tenemos por ejemplo no sé Jaime que está aquí con nosotros que es el responsable directo del centro de control canino que ya existe a mí sí me gustaría escuchar del tiempo que tomó posesión del cargo al día de hoy y el que ha visto en relación a cómo está ese centro de control canino que tenemos de qué asociaciones o qué grupos de personas trabajan en favor de la protección de los animales un panorama real de lo que él está viviendo porque yo no yo no puedo decir más que lo que me cuentan o lo que alcanzo a ver pero él está directamente en el área y a mí sí me gustaría que nos compartiera algo en relación a eso incluso poder escuchar que quizá de su área ya hay alguna propuesta gracias bien como ya lo dice la regidora Susana está aquí de servicios públicos municipales Carlos bienvenido el encargado pues del área de ecología si no hay inconveniente de ustedes regidores en que nos comenten nos comenten en relación con ese tema qué es lo que tenemos si no hay inconveniente por favor manifiestenlo levantando su mano muy bien gracias muy amable bien pues le cedemos la palabra al representante de ecología vamos a decir muchas gracias presidente pues sí sí es cierto es muy muy diferente a lo que se dice hablar sobre sobre el tema sobre el tema ¿se escucha? bueno continuando muchas gracias presidente ¿se escucha? bueno sí sí es muy diferente lo que se habla lo que se oye a lo que se vive en la realidad el tema no es de ahorita no es nuevo el tema es una cuestión que se viene arrastrando ya de muchos años sí estamos trabajando a marchas forzadas sobre todo con el poco personal que tenemos y pues con la poca capacitación que se tiene y los materiales no sé si les ha tocado ver por ahí los chavos los señores que andan recogiendo los perritos en cuestión de calle pues andan con sogas siendo que se necesita equipo especializado y protección especializada para para las personas desafortunadamente pues sí si hay asociaciones si hay personas que le meten este tema pero nada más en hablar en decir oye yo soy exactamente en hacer denuncias en ir conmigo y decirme sabes que maltrataron a un perro lo están agarrando con sogas al momento que le digo y al niño que casi le sacan un ojo de una mordida quien lo quien lo protege o quien va a venir a denunciar eso este ya con datos y hablando más de datos se calcula más o menos 20 mil perros en todo el municipio de Tepatitlán en cuestión de calle ¿por qué es esto? pues se acercan más o menos los datos de cuántas perritas como dice el regidor embarazadas hay en en cuestión de calle y cuántas veces puede parir y cuántos perros este por parto entonces sí sí es un tema muy muy delicado no hay espacio este no hay espacio para tener a tanto perrito en estas cuestiones cuáles son las órdenes que hemos dado que nada más recojan los perritos agresivos en cuestión de calle e incluso en algunos que tengan dueño pero cuestión de calle las normas y las leyes ya están simplemente hay que aplicarlas ¿por qué? porque un perro en la calle con dueño no debe andar solo tiene que estar acompañado tiene que tener correa tiene que tener una insignia algo que lo distinga que diga es de de fulano tal que es de alguien y que vive en tal parte ¿para qué? pues para que las autoridades en su momento pues sabes que creo que este perrito se escapó de su casa y no lo soltaron porque porque quisieron la 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 conciencia la conciencia de 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 nosotros los ciudadanos de Tepa es lo que va a cambiar esta esta situación podemos tener un centro al tamaño de una granja de pollos o o de de alguna otra cuestión animal y no nos va a ajustar no no nos va a ajustar este si es si es delicado el tema no es de ahorita no no este tema viene se viene arrastrando desde mucho mucho tiempo atrás por por esta cuestión y sobre todo porque si si hay muchas personas que se dedican a reproducir perros para hacer negocio para reproducir animalitos este desafortunadamente no se aplica no se aplican las leyes no se aplican las normas no se aplican los reglamentos hay personas que tienen hasta 50 perros en una casa y por norma por ley por reglamento no no debe tener que es lo que hay que hacer pues aplicar eso no y pienso que ese sería el el acomodo no de de los trabajos ese es el número uno empezar a aplicar las reglas las leyes las normas y los reglamentos después creo que sí concientizar sí desde que entramos el primer día en la en la jefatura hemos estado tratando de hemos hecho campañas de de concientización sobre el cuidado del medio ambiente un problema también muy grave es es el cuidado de los arbolitos o o o la tala que que le llamamos entonces sí creo que ya lo tenemos todo armado o ya está todo armado que es lo que hay que hacer es aplicarlo si hace falta también un centro de control animal porque ahorita son los perros ya me han llegado reportes incluso de de caballos que ya andan sueltos por ahí en en algunos fraccionamientos entonces ese ese serían más o menos los datos lo que lo que estamos haciendo y que si es es un problema gravísimo tanto para los animales como para los ciudadanos de que somos de Tepatitlán muchas gracias muchas gracias gracias Jaime por darnos estos datos el regidor Gerardo quiere hacer uso de la palabra gracias el licenciado Ramón nuevamente buenos días después de escuchar a Jaime tengo algunas preguntas Jaime este nada más para cultura y acervo cuántos perros recogen diarios el ayuntamiento y los y los manda al albergue aproximadamente porque estamos hablando de que dices que hay como 20 mil perros en situación de calle me imagino que es en todo el municipio no nada más en la cabecera municipal qué pasa con esos perros después de cierto tiempo hay una ley y tú lo acabas de decir que se debe de aplicar este porque pues tiene un costo el tenerlos ahí y no hay espacios entonces si quieres contéstame para luego seguirle ¿no? sí sí claro regidor Gerardo un promedio de cinco perros por semana este les reitero nada más estamos recogiendo perritos agresivos perritos agresivos en situación de calle son los únicos que se recogó si no son agresivos no se recogen tuvimos por ahí también unos percances cuando se estaban arreglando las jardineras de aquí de del centro incluso no los recogimos porque no eran agresivos no hay espacio y sí sí es sí es muy caro después de cierto tiempo sí este pues haga la la redundancia sí se tienen ahí por cierto tiempo y sí se llegan a sacrificar perritos pero que ya están este muy muy enfermos que están heridos por los mismos perritos que hay ahí que se separan se tratan y si se ve conveniente este sí se sacrifican pero conforme norma conforme lo lo marca la ley se aplican barbitúricos se duermen los los animalitos y después se les aplica otra sustancia que les que les para el 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 flujo sanguíneo ¿de cuánto tiempo después de lo que lo recoge se aplica se aplica después del mes se puede aplicar del mes pero nos estamos extendiendo hasta cinco o seis meses yo creo que también debería de haber por parte del ayuntamiento el licenciado Ramón un canal eh o por medio de de comunicación el de difundir los perros que están dentro de de ese albergue porque muchas veces se escapan como dice este el jefe de ecología y no saben ni dónde están y los tienen ahí entonces mucha gente no va y los busca y son sacrificados este yo creo que también el ayuntamiento debería de tener unas publicaciones de cuáles son los perros que tienen la actualidad porque también serviría de concientización o sea tiene trescientos o cuatrocientos perros ahí este porque digan si alguno tiene dueño o no y los otros para que la gente esté viendo que es un problema este de salud el tener tanto perro este en la calle y en este caso tenerlos en un centro de cuidado pues la verdad es que aquí este el gobierno del estado nos manda la la bolita a nosotros o nos manda este esta situación pero no nos dice si nos va a apoyar con recursos o si este nada más dice que hagamos la talacha y pues también hay que trabajarle pero también hay que pedirle al gobierno del estado a través de las secretarías que dicen que es obligación también de ellos buscar soluciones ellos también tienen espacios públicos donde se pueden crear y pueden invertir y que el ayuntamiento se haga cargo de de dar difusión y también de hacer convenios con las universidades o con asociaciones para poderle dar una respuesta a esto rápido como lo como dice la regidora este Susi los que anduvimos en campaña sabemos la cantidad de animales de calle que hay a mi hijo una parece anécdota pero es verdad lo mordió un perro de la calle este afortunadamente pues no no nomás le rasgó el pantalón y el tenis no le clavó los colmillos si no tuviéramos que vacunarlo contra la rabia y comentan que que pues ya hay jaurías de perros allá para el fobiste en el faccionamiento de arriba que es un problema no no ahí los perros que no dejan dormir no nada más es que andan en la calle haciendo del baño ni nada el detalle es que toda la noche ladran toda la noche este se están peleando y no dejan dormir a la gente obviamente este y cuando alguien golpea a uno de sus perros por los vecinos ya se andan ahí agarrándose de la greña entonces si es un problema que parece que es insignificante en cuanto a ver los perros en la calle pero es un problema que crece crece y crece sería eso gracias Jaime por la respuesta que me da desconocía cuántos perros recogían al día y cuántos hay en el albergue y qué capacidad tiene si el albergue tiene la capacidad de alrededor de 60 70 perros y siempre tenemos entre 100 y 110 aproximadamente si quien va y reclama a su perrito y en su momento no fue agresivo o fue agresivo y tiene dueño si se le entrega pero con la condición de que si es reincidente era lo que le explicaba a la regidora Susana que pues que es un perro agresivo por ley si muerde alguien se tiene que ir a cuarentena si sale con síntomas de rabia se le avisa a la persona afectada y el perrito se sacrifica se le corta la cabeza y se manda a Guadalajara a analizar hasta ahorita no hemos tenido ningún caso de esos pero es como es el procedimiento que se le debe de dar Gracias no sé si alguien más quiera comentar algo Bueno como ustedes lo han manifestado es un tema que requiere atención de nuestra parte requiere pues manos a la obra como decimos vulgarmente por ahí en esta ocasión bueno el acuerdo creo que es como pudiéramos llamarle simple solamente nos piden pues que de forma coordinada analicemos la viabilidad de crear centros nos dice ahí y en caso de que existan de mejorarlos ¿no? Pudiéramos nosotros este a manera de informe por decirlo de alguna manera al Congreso como respuesta a su oficio decir que si estamos tomando cartas en el asunto prueba de ello es que en el presupuesto de egresos hay una partida especial para esto pudiéramos informarles ya en cuanto al trabajo aquí interno nosotros creo que quedó claro de acuerdo con sus exposiciones que hace falta reglamentar esto ¿verdad? Hace falta definir bien qué dependencia y qué facultades tendría en relación con este tema por lo tanto no habrá que hacer si no hay un reglamento especial que no señale habría que hacerlo para ello entonces aquí también pues sería pedir a sindicatura que nos informe si existe un reglamento que tenga este tema y de no existir pues trabajar también para elaborar ese reglamento en el cual entraría lo que decía en parte el regidor Francisco de formar una especie de consejo ¿verdad? o sea dentro del mismo reglamento que lo señalara aquí en el mismo oficio que nos mandan del congreso desde luego dicen que la secretaría de medio ambiente y la secretaría de salud estas a nivel estatal son las que deben velar por este tema pudiéramos empezar también por ahí viendo a ver qué tiene la secretaría de salud en el de Patitlán o la de medio ambiente en relación con ello ¿verdad? si tienen algo bueno trabajar como ya lo decían de manera coordinada y si no pedirles a ver qué recursos tienen ellos también para este jalarlos ¿verdad? para tratar de bajarlos al municipio y que nos ayudaran en ello ¿verdad? como se si si regidor Arturo si gracias con su permiso nuevamente si yo también quisiera que se quedara plasmado en el acuerdo que se pues que se el área correspondiente que en este caso sería la dirección de servicios públicos municipales y en específico la jefatura de ecología pues que si viera la manera de establecer un programa bien definido para darle atención a esta problemática y en ese programa pues ya se incluiría todos los mecanismos y desde la conformación si es un consejo si solo son mesas de trabajo o algo pero que si quedara definido y que si se le diera atención puntual y pues si dejar la la tarea yo con mucho respeto más que nada en este caso pues sería yo creo que solicitarle a nuestro presidente municipal que diera la la instrucción ¿verdad? quien corresponde para así darle la atención correspondiente porque es una necesidad real muy sentida de toda la población del municipio y que si necesita tomar cartas en el asunto y que el municipio sea el que lidere estas acciones y que coordine como decía la regidora Betty pues los esfuerzos y las actividades de muchas otras áreas de instituciones públicas y de organizaciones privadas de instituciones educativas también para que todos unamos esfuerzos y caminemos en un mismo sentido y no sean únicamente esfuerzos dispersos que realmente pues no dan muy pocos resultados reales hacia la población es cuanto por cierto bien pues si gustan vamos definiendo ya como quedaría el acuerdo pudiéramos manejar en dos partes no sé si les parezca bien la primera es que se mande un oficio al congreso le está diciendo que en Tepatitlán si estamos atendiendo ese tema si existe el centro le damos el nombre como lo conocemos aquí en ecología y que además en el presupuesto de egresos ya contemplamos una partida especial para atenderlo más o menos en esos términos quedaría que les parece ese es el primer puntito el segundo puntito lo que decía el regidor Arturo ahorita en este momento que ustedes han comentado también ampliamente pedirle al presidente municipal pues que instruya las dependencias encargadas para que atender este tema y si no hay inconveniente también para que se trabaje en la reglamentación la reglamentación de yo no sé ustedes cómo lo vean así dos puntitos tranquilos no sé sí regidor yo creo que lo que la información que se le mande al congreso es importante lo que Jaime le haga llegar a usted cuántos animales una relación en lo que se está haciendo pues el trabajo del ayuntamiento no nada más decirle que sí tenemos o que sí construimos un centro que que se diga que sí estamos promoviendo la cultura y la protección y el cuidado en eso sí que hay acciones el municipio tiene tales acciones tenemos un centro que tiene capacidad para tantos animales de los cuales igual se aplica la ley como debe de ser o sea no tenemos que ocultarle nada y que sepan pues que estamos actuando conforme a derecho que sí sea un informe que Jaime deje plasmado quizás ahí en esa en esa respuesta que le tendremos que dar al congreso muy bien gracias no sé si hay algún otro comentario sino para ahorita redactar pues el punto de acuerdo como quedaría para que ya lo lo aprobemos en más o menos en esos términos que comentamos ¿sí? ¿están de acuerdo en que se haga en esos términos? si están de acuerdo manifiestenlo levantando su mano muchas gracias muy amable se aprueba pues entonces ahorita lo 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 reactamos ya para su firma bien continuamos pues con el siguiente punto de la orden del día punto cuatro punto número cuatro puntos varios no sé si hay algún punto varios que tengan bien si no hay ningún punto varios el quinto punto quinto punto clausura bien como no habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión sería la cuarta sesión de la comisión edilicia de protección civil y bomberos colegiada con servicios públicos municipales salud prevención y combate a las adicciones y desarrollo sustentable declaramos pues clausurada nuestra sesión siendo las 11 de la mañana con 11 minutos muchas gracias que tengan muy buen día once 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 siempre antes no